Inició en la provincia de Granma Jornada por el 3 de octubre, Día del Trabajador Agropecuario, con un acto celebrado en la Unidad Empresarial de Base de Alimento Animal. En el encuentro fue reconocida la trayectoria laboral de más de 15 años como dirigente sindical, representando a los trabajadores en la Unidad de Base Pedregales, como operario agropecuario el compañero Leoncio Estradas Rodríguez. Fueron reconocidos con la distinción Marcos Martí Rodríguez, hombres y mujeres con más de 20 y 25 años de labor ininterrumpida en este sector. Recibieron este mérito Julio César Serrano Almeida, de la Unidad Onceno Festival, Olimpo Palma Hernández, de la Base de Angostura, Olén Nistamayo Milán, de la Unidad de Alimento Animal, y Antonia Suárez Estrada, Especialista de Planificación. Estimularon trabajadores con la categoría de vanguardia de centro, entre los que destaca Alexey Hernández Martínez, de la Onceno Festival, Teudy Viamonte, operario de la Unidad 26 de Julio, Juan Cedeño, de la Base de Angostura, Luis Alberto Hernández, de la Base de Alimento Animal, y Maite Verdecia, trabajadora de la Base de Alimento Animal. Las bases que cumplieron los indicadores de las producciones fueron reconocidas entre las que cuenta la Base de Angostura, la 26 de Julio, y la de Aseguramiento. Fue la empresa Porcina de Granma, sede del acto de inicio de la Jornada de Trabajadores Agropecuarios, por los resultados que exhiben en el incremento de las producciones de alimento y la disminución de las importaciones. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.